La Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València han desarrollado un programa autoaplicado en Internet para la prevención y tratamiento de los trastornos emocionales. Sonreir es divertido combina los procedimientos existentes más efectivos para mejorar el estado de ánimo, controlar la ansiedad y el estrés con técnicas para promocionar la regulación emocional, la capacidad de afrontamiento y la resiliencia. El programa entrena al usuario en formas adaptativas de afrontar los problemas y superarlos sin necesidad de una preparación previa e incorpora como novedad técnicas de psicología positiva. Una ventaja muy importante es que es totalmente autoaplicado a través de Internet. Esto es que la persona desde su casa puede acceder al contenido y avanzar a través de los diferentes módulos. El programa cuenta con herramientas que han mostrado ya tradicionalmente eficacia para la prevención y el tratamiento de los trastornos emocionales pero incorpora técnicas de psicología positiva. Esto también es muy novedoso y importante porque tradicionalmente las intervenciones psicológicas se han centrado más en paliar el déficit y en disminuir las emociones negativas y notando en aumentar las potencialidades, virtudes y fortalezas de las personas. La proporción de población afectada por los trastornos emocionales indica que es necesario insistir en programas que combinan la eficacia del tratamiento y una reducción de los costes sanitarios. Las principales ventajas de la herramienta son que mejora el acceso a la salud mental de áreas con pocos recursos o remotas, aumenta la confidencialidad del paciente y además de ser accesible desde múltiples dispositivos en cualquier momento y lugar, incorpora elementos multimedia que ayudan a comprender y afianzar la información. Y esto permite que la persona vea cómo van cambiando sus emociones a lo largo de la intervención y lo ve de manera gráfica. Con estos programas autoaplicados a través de Internet conseguimos llegar a personas que no recibirían ayuda de otro modo, bien porque viven en áreas rurales donde no cuentan con centros de salud, bien porque por el propio estigma que a veces genera el hecho de ir a un psicólogo no irían y estando en su casa la confidencialidad aumenta y acceden a la intervención y además como el tiempo invertido por el terapeuta es menor, esto ayuda a que el coste económico se reduzca. Los resultados del estudio controlado y aleatorio previo han mostrado que la interferencia provocada por los acontecimientos estresantes se reduce significativamente en aquellas personas que han participado en el programa, incluso un año después en comparación con el grupo de control. El paciente realiza el seguimiento del proceso con tres herramientas transversales. ¿Cómo estoy? Que muestra la evolución después de la realización de cada módulo, un calendario donde se indica la frecuencia de acceso y las tareas que se han llevado a cabo y un diario de actividad que muestra la relación entre el estado de ánimo y las actividades realizadas. El programa Sonreír es divertido va dirigido a la población general, es decir, a personas que sienten que tienen el estado de ánimo bajito, que sienten ansiedad, también se puede aplicar en centros de salud o en hospitales. En centros especializados en salud mental y además se puede aplicar en empresas, es decir, si un director, un jefe considera que es importante prevenir los trastornos emocionales en los empleados, en sus empleados, puede aplicar esta herramienta. Y sobre todo también se puede usar en ensayos clínicos y en investigación, que es lo que hemos hecho también aquí. La nueva herramienta, totalmente desarrollada y preparada para su uso en ordenadores y tabletas, se ha creado en el marco del proyecto europeo Online Predictive Tools for Intervention in Mental Illness, Optimi, en el que han participado estas tres universidades de la Comunidad Valenciana. Optimi, en el que han participado estas tres universidades de la Comunidad Valenciana.